yo sobre todo los prejuicios la he visto a ella porque cuando la he visto yo esa ansiedad que yo le he visto a ella es la que yo tenía cuando vine aquí ansiedad entonces yo creo que yo le he visto tranquilidad es la primera vez que yo le digo a alguien tranquilidad es que se ha convencido es que se ha convertido en la maestra en cuatro días es la gurú cuando venga es que me da la sensación de que su perra la ha visto a ella y como que ha conectado con esa inseguridad que tenía ella y si ha ido al refugio yo la he visto súper bien ese prejuicio fuera yo estoy a ver vamos a hacer una una dos y tres fuera otra vez una dos y tres fuera joder una dos y tres ya y me lo llevo a casa fuera muy bien gracias 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 muy bien carlos yo sé que si no te esfuerzo un poco igual no vas a hablar y Nala se ha tirado aquí toda la semana de guardería y nos gustaría saber qué tal qué sensaciones has tenido qué pensamientos te han venido Nala es la ropaile perfecto de qué color es Nala negra pues he visto a Nala muy bien que se ha separado de mí cuando le decía fuera se iba sí y ha estado buscando oliendo ha olido a su perro también sí fue la última pero digo que he visto a Nala muy bien muy bien bueno Nala ha tenido una respuesta con vuestra perra en el último momento que creo que se ha dado cuenta dice ahí hay un perro blanco porque Nala estaba muy metida en carlos vale veis el apego que tiene un poco a carlos y esa falta de de atreverse a expresarse con otros perros ok con lo cual de alguna forma emocionalmente está un poquito retraída está un poquito que le falta atreverse pero aún así ya está más neutral neutral que significa que si antes en el trabajo con Nala siempre de alguna manera iba muy pegada muy atendida y sobreprotegida por parte de ellos en esta fase yo he visto en su evolución yo he visto neutralidad como diciendo bueno no termino de interactuar con los perros pero tampoco estoy pegado de esa forma y su expresión corporal es más de tranquilidad su rabo relajado hacia afuera paseo de vez en cuando voy olfateo ok esa incapacidad social aún le cuesta le falta por mejorar un poco el querer disfrutar de los perros pero también Nala necesita su momento y su espacio como por ejemplo el otro día que encontrasteis un perrete en el campo o ibais con unos amigos y Nala disfrutó con ese animal ¿por qué? porque con ese animal probablemente tiene una confianza que no tiene con otro ¿ok? con lo cual mi más enhorabuena mi más enhorabuena ¿más? ¿alguna más? pues a mí me ha sorprendido muy granamente el bicho ¿quién es el bicho? mi perro mi cachorrito sí a mí también me has sorprendido tú sobre todo porque te has peinado y digo me has dejado alucinado digo qué cabrón hoy se ha peinado ay cómo me gustaría a mí cómo ligaría yo con ese perro miren vamos a disfrutar bien ¿verdad Carlos? así como hacen las chicas yo haría así por acá y guau miraría una chica y haría a mí ah te ríes seguimos seguimos claro adelante creo que esa es la cuestión su gestión ¿no? tú ya venías desde casa la noche cuando te dijo Irene te vienes sí me voy a seguir cuando salgo al perro por mi casa estoy como demasiado atento a él quizás le genero a él no sé otro estado con otros perros cuando se cruzan otros perros cuando llegaba aquí me han dado una vuelta me han sorprendido que no me han ido a ningún perro y ya cuando nos has metido allí me han dicho que te suelte que has sido capaz de medio gestionar que yo pensaba que iba a entrar y iba a hacer un pincho por uno y eso les va a ganar los tres ¿sabes? claro entonces me ha sorprendido que primero que Byron le ha dado un toque de atención que entonces el perro ya como que se ha quedado así y luego se le ha quitado un poco la chulería esa que tiene de juventud sí de gancho yo pensaba que iba a ser mucho más a toquetazos a tirarle ha habido un momento cuando hemos soltado a tu perro y estaba ahí dentro que en el momento ha tenido una respuesta muy reactiva automáticamente el perro de Rafa le ha corregido ok eso se lo ha hecho con el niño sí cuando estaba con el perro de Carlos entonces bueno de alguna forma le ha regulado el perro de Rafa ¿sabes? el bono le ha dado una corrección si no hubiera estado junto se hubiera sin igual probablemente igual no así en el momento que le ha gruñido el suyo al mío el tuyo le ha dado un golpe claro porque de alguna forma tu perro ha encontrado un motivo para darle una información al perro de ves con cuidado cálmate pero yo no diría tanto eso o sí no lo puedo decir yo eso es algo que está en la mente del perro no te lo puedo garantizar pero creo en ello y en otros momentos no creo quiere decir que el intentar interpretar que el perro está pensando pues te hace creer unas cosas y otras no pero lógicamente la experiencia y el ver a muchos perros a veces pues puedes analizar ciertas cosas y darle de alguna manera tu significado pero hay veces que yo también me equivoco Carlos nos equivocamos intentamos de alguna forma darle una interpretación a todo pero hay veces que lo que lleva el perro por dentro no lo sabe nadie por mucho que los libros ponga X y lo otro entonces la observación la interpretación y la experiencia con muchos encuentros sociales te puede dar un concepto una idea ¿vale? de lo que ha ocurrido pero sí a mí me gusta esa idea pero no puedo garantizar yo es que me he dado cuenta un par de veces o seis un par de veces o seis más que está Freddy por ahí se acerca uno y Freddy le gruñe inmediatamente viene el bot a defender a Freddy pero solo si Freddy le ha unido si no están ahí ni caso pero si Freddy se lo quiere quitar Freddy es tuyo el abuelo tuyo si le gruñe inmediatamente vos ahí sí que yo como tienen una relación y un vínculo estrecho sí que lo veo más razonable porque de alguna forma hay una reacción por parte del otro individuo y hay una cooperación hay un vínculo son una familia y entonces ahí sí que yo creo en que de alguna forma apoye a tu a tu perro mayor muy bien muy interesante ¿veis? se aprende de perros de charreta también pero importante antes la observación para poder lógicamente luego hacer una evaluación un análisis de todos los comportamientos ¿vale? ¿alguno más? ¿qué tal? pere yo vine el sábado por primera vez vine muy nerviosísimo vine muy tensa y he notado mucha diferencia con estaba muy tranquila y quizás estaba súper mal muy bien muy bien me acuerdo que cuando me regresaba el sábado ya murió sí y yo estaba muy nerviosa y él se ha portado muy bien sí como si fuera un perro apriétale con la cámara Tere me descone lo está haciendo Adred el cabrón siempre de carne Tere ya no me vale perfecto y sí que he notado que José que yo que hablábamos es a mí la que me está pidiendo muy bien antes que a ti porque muchas veces él se ve refleja de mí y tiene otras síntomas que no le voy a transmitir pero lo primero por mi dolor de salud a lo mejor esto es estresado se lo vas transmitiendo al perro y el perro va captando todo eso y él actúa muy poco por ti fantástico pues esto nos va diciendo que nosotros tenemos una parte muy importante yo como al huevo y la reina estaba relajada porque veía estar relajado pero estaba relajado porque te veía yo creo que nuestra influencia es importante lo hablamos la semana pasada y sobre todo aquí también yo creo que lo que hemos observado y lo que tú puedes de alguna forma expresar de lo que es tus sensaciones y tus sensaciones son reales pues has encontrado también un comportamiento diferente y más saludable para tu animal y para ti ok has venido a la secta y la cunera y te hemos influenciado todo de hecho el perro de Carlos le ha influido muy muy bien al tuyo por su jovialidad por ese carácter que tiene infantil sabes y por ese juguetón que lleva dentro siempre que lo expresa con mucha claridad y eso le ha favorecido mucho a sentirse mejor ok por eso habréis visto que las interacciones que hemos hecho de alguna forma han sido ordenadas controladas con una coherencia y hemos utilizado los 13.000 metros del centro casi para para que fuera como una experiencia social en el campo en la calle que nos vamos encontrando nos vamos cruzando han habido diferentes escenarios y y eso ha provocado en los perros la máxima naturalidad posible que es de lo que se trataba ok Yolanda que tal la experiencia pues yo añadiría lo que ha dicho Pilar de tranquilidad y no sé más de tranquilidad y paz y paz por lo que han dicho tú a la armonía que ha habido y felicidad de ver así a los perros para mí ha sido una armonía tranquilidad y felicidad de verlos en este entorno tan bien ellos tan felices acá lo veía yo cuando salgo con él no lo veo tan relajado y tan contento a lo mejor también por mí a ver si nos escuchamos con alguien y ven no te alejes y cari yo que sé es una maravilla ojalá lo pudiera extrapolar sí que puedes sí que puedes pero no hay igual pero no hay igual no hay igual podemos llevarnos yacún fuera de aquí y ponernos ahí en la zona de nuestro barrio o chaleo pero no hay igual no hay igual pero sí que es muy importante nuestro entrenamiento nuestras actitudes nuestra forma de saber adaptarnos a nuevos entornos nuestra elasticidad ¿sabes? mental nuestra agilidad mental y emocional en muchos momentos y aquí claro sabéis que trabajamos mucho con vuestra maravillosa mente para poder conseguir los resultados que queremos ok y no convertir la educación de nuestros perros su entrenamiento en simplemente una experiencia conductual llena de premios de tirones de castigos de abrazos o lo que sea ¿entendido? para ir calentando motores en la parte un poquito más de comprensión y sobre todo sobre el tema que también vamos a trabajar hoy interesante luego diré ¿qué habéis vivido aquí como experiencia hoy? primera ¿qué sensaciones habéis tenido? quiero decir no sé observaciones sensaciones en vosotros ¿qué habéis observado en los perros? ¿qué estoy aprendiendo sobre los perros? que creo que es muy importante para no dejarlo siempre en un plano de me lo paso muy bien mi perro se ha portado muy bien y me voy a casa sabéis que no nos gusta ese concepto del perro está bien se ha portado muy bien o hoy se ha portado muy mal y me voy ahora con el mogollón en la mente ¿no? entonces dudas aclaraciones observaciones sensaciones me gustaría cualquier cosa ok ¿de acuerdo? Pilar empezamos tú y yo que nos estamos conectando a través de la mirada Pilar me mira pues yo he sentido mucha paz y tranquilidad ajá vale con Bayron con Bayron porque estoy alucinando estoy alucinando de verlo como como actúa con con sus con sus amigos ¿vale? sin ningún conflicto sin y he estado paseando todo el tiempo sin estar pendiente de él o sea he estado muy tranquila con mucha paz fantástico Bayron es un perro que ha mordido a perro a algún perro en concreto especialmente a uno de casa y ha pasado por una situación en Pilar muy desagradable en su entorno familiar pero es verdad que Bayron se está ganando la confianza día a día de todos nosotros y el encuentro que habíamos creado con Bayron que es un American Stafford pesará 40 kilos y es un perro potente que tiene una boca poderosa pues hoy el resultado de esta experiencia de comunicación ¿no? ha llegado poco a poco y le hemos dado un gran voto de confianza y su comportamiento ha sido muy 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 bueno muy asertivo la verdad es que se comunica muy bien con los perros y me imagino que eso es todo lo que te ha brindado esa paz y esa tranquilidad en una muerte gracias Pilar muy bien ¿quién más quiere compartir? no hace falta que sean todos simplemente que le apetezca compartir pero por favor si compartís haréis mejor la experiencia ¿de acuerdo? o igual lo que dice uno le ayuda al otro ¿vale? evitar no adelante Rafa la verdad por menos cuando he llegado me has mandado pasear dando la vuelta a ir a me ha visto Bayron y ha venido a saludar igual para que le dé algo porque como la otra vez le hicimos al pasillo si le entrenamos un poquito dos veces ha venido y se ha acercado como como diciendo muy bien ¿verdad? muy bien ¿y qué has aprendido hoy aquí Rafa? ¿o qué te has dado cuenta? ¿o qué no te has dado cuenta? ¿o qué no estás de acuerdo? ¿o qué no te ha gustado? a nivel general a nivel general claro ¿lo puedes definir la experiencia con una palabra? no ¿no tienes vocabulario? si le pregunto a Walter vas a ver ya verás si nos va a contar cosas está muy bien importante aprender a aprender aprender a definir buscar sensaciones yo si tuviera que definir esta jornada esta primera experiencia de la mañana con una palabra sería ¿ok? ¿vale? entonces esforzaros a buscar en el diccionario palabras que puedan definir que se salgan del bien y del mal ¿ok? muy bien bueno muy bien muy mal muy mal pues ahora ya está shock 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 mucho miedo mucho miedo ay sí de que le hicieran algo a la perra porque es la primera vez que sale así con perros ella está en casa con clima que es una abuelita que la deja hacer todo es una mastina pesará por lo menos 40 y 50 kilos 35 o 50 kilos no sé pero yo su primo pero cuando vi que un perro más chiquito la abuelita y la volteó y la madre sí sí y los que tenían posantes yo decía que no se lo quita que no se lo quita hay una cosa nosotros yo siempre estuve a criba y lo llevaba por ejemplo a los pipicán y los pipicán era un perro que todo el mundo lo quería atacar porque era muy grande cuando veía que era un gordo tranquilo los perros volvían a su cauce y ninguno ataca y si alguno lo atacaba él respondía y no pasó nada ahora con con ella nunca habíamos ido a ningún lado o sea se crió dentro de casa solo en casa con el único perro nunca había visto otro perro porque paseamos por venta cabrera y no nos pulsábamos nadie y cuando alguno veía que nos acercábamos se iban para el otro lado porque eran tan grandes le da miedo entonces es la primera vez que está con otro perro la primera vez entonces la veo muy ansiosa pobre dicho más ansiosa mi señora la vi en realidad sobre todo porque no le dejas hablar por eso está ansiosa lo has cortado y lo has dicho espérate me voy a llevar a entrenar a mi señora porque me tiene a la perra así que le dije voy a llevar a entrenar a mi señora porque la perra está o déjala ya por favor pero bueno nada y le dije él me va a elegir entre él y la perra pero bueno muy bien muy bien importante es el sentido del humor sobre todo cuando cuando trabajamos con emociones y especialmente con miedo con agresividad ok con ansiedad con estrés en fin es importante esta forma de comunicar y expresar vale y eso suaniza un poco ¿verdad? Gloria sí perfecto has tenido miedo ahí dentro ok y tu miedo es tu miedo porque tú tienes tu experiencia y lógicamente Rafa tiene la suya y Amparo tiene la suya y cada uno tenéis la vuestra y estáis en un lugar que os da por el entrenamiento por la repetición pues ya sabéis un poco que todo va a estar bien pero cuando uno viene nuevo la novedad los perros qué lindos que son ok pues está diciendo que tenéis buenas pues que sepas que hace cuatro días mi perro es un es un ya que viene una persona de fuera y dice qué lindos que son espectacular muy bien gracias gracias por la aportación ¿alguien más quiere aportar algo con respecto a la experiencia? pues gracias gracias gracias